Oh, yeah, 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 yeah Bámbalo a mí, mi acta de la moto a mí Ya sin con ni lé, baby Dicé long y tí, dicé long y tí, dicé long y tí, dicé Fa na no dojo, dòng fa su ngán o si Ta da ngheo t'o la, ma nghe bá ho poli Dicé long y tí, dicé long y tí, dicé long y tí Fa na no dojo, dòng fa su ngán o si Ta da ngheo t'o la, ma nghe bá ho poli Puzo ban si, ma nghe aasi Nghe kik bi ló la, cause I'ma miss my love Bat la léle ngam, dite si yo, ba hi búlele Gye tembu ya zi, kasi putan la ko Goto nami, haksile lami Bengi ne temba, soch tala nami Kube, go na pagate Angbambe, umtualu yang sing da Angtule, I don't know how to love you Don't leave it Mangi rana, dòng fa su ngán o si O si, ma ngheo t'o la, cause I'ma miss my love Dicé long y tí, 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 dicé long y tí Dicé long y tí, 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 dicé long y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!